Si me quedo me voy a sentir fuerte. Me entendí porque voy a decir, bueno, teniendo tantos en contra que están afuera, que se pueden juntar todos, Matías, bueno, Mariano, Bellus, supuestamente por los gritos. Mariano va a entrar a jugar con Matías, todo. Evo. Entra Mariano. El grito, entra Mariano, juega con Matías. Y le trajo una bandera hecha con la misma tela. Está claro, es igual, está claro. Está claro. Está claro. Y yo vuelvo a doblar la apuesta ahora. ¿Cómo? Con todo. Si doblé la apuesta con Matías Sogra, doblé la apuesta con todo. ¿Me entendés? ¿O no? ¿Me agarrás? Sí, mono. ¿Alguien dice que le corte el pelo o no? Vení, mono, vení, quédate quieto. No, mono. Vení, hijo de puta, vení para aquí. Vení. Te veo mala vos. Vení. No te cabe que hayan entrado dos. ¿Vos está mal en este juego? Vení. No, no, no te cabe que hayan entrado dos y no una. No, mono, ya ves que siento ya que nos estamos rompiendo el orto, no se toca adentro. No están boludeando. No están boludeando, mono. Bueno, estamos acá. Vení, hijo de puta. No quiero, mono, yo no quiero. Pero yo tené en situación porque si no voy a estar yo incómodo y inquieto. Pero no, porque necesito cortarte. Y me té dos, mono. Estamos haciendo un paso pa'lante y dos pa' atrás, mono. Esto sí no viene al programa, ¿verdad? Sí, está bueno, boludo. ¿Y yo qué, boludo? Me meten a una piba que fuma. Todo tiene que ver con todo, mono acá, ¿eh? No, pero yo no... No, yo tampoco creo que lo es. ¿Vos? No, no, me metieron en una piba para competir, boludo. Con las otras pibas. ¿Qué buscas? Yo tengo mucha sensibilidad con las mujeres, muchachos. Tengo mucha sensibilidad. ¿A dónde la va? Y les decía algo a los dos. ¿Qué está? Mírame. Esta piba va a traer bondi. Yo sé. Más que todos nosotros juntos. Ya te lo digo. ¿Escuchaste? Esta piba va a traer bondi. ¿Qué vi? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Ah, Juan, te doy una de las mías! ¿No vos? No, mono, no. No te voy a caer en la tentación. Mirá si se haga la piba nueva y te ve así. ¡No, boludo! Sí, acá se mira. ¡Ah! Estoy mostrando las cámaras, ¿no? No, no. Casi que no sabe nada, boludo. Igual, chicos, fui afuera hace un rato y estaba hablando con la chica. Y estaba hablando algo. Sí, viste, lo conoce a Valentino Rossi, el corredor de moto. Estuvo con él y le entregó el champán, ¿no? Y le dijo a Valentino, Miráme todo el champán acá. ¡Ah, bueno! ¡Buen día! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Gran hermano 2015! ¡En vivo! ¡Eu, yo, yo! ¡Eu! Una pregunta. ¡Eu, mirénme ya! ¡Mirénme ya! ¿Los cuatro fantásticos vuelven? ¿O no? ¿Seguro? ¿O no? ¡Ese fue alguna vez! Volvimos a conocer los pibes y los pibes nos traicionaron otra vez. Sí, ¿por qué no los traicionamos otra vez la concha de estos hermanos? No, bueno, boludo. Pero usted me dijo mirando mal los ojos cuando está ahí otra vez. ¿Se me hirvió el agua? Sí, la concha de estos hermanos. Y cuando también te dije que no tengo drama, que tengo que ir ahí. Y fuimos y hicimos lo que yo te dije. ¡Huevo, huevo! Era obvio que esta gala. ¡Qué risa! Nico, estás nominado. Chau, chau, chau. Chau, bueno. Adentro todo. Evo, va a ser una semana muy movida. Me tiene contento. Estoy como con el aire renovado. ¡Te lo juro! Te lo juro que estoy renovado. Mal, 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 mal. Como que siento otra vez ganas de... ¿Vos no veías todo muy apagado? ¿Vos no veías que la casa... No que la casa estaba triste, ¿eh? Yo vi que estaba tomando un rumbo, mono. ¿Está bien? Y gato. Pero no quiere. Pero es inevitable que en algún momento lo van a tener que tomar ese rumbo. Porque no puede ser, boludo. Si no estamos acá... ¿Qué haces, viejo? ¿Qué haces, viejo? Hasta la eternidad. ¿Ves que no te depilabas vos el pecho, viejo? Sí, pues te dije no. ¿Y cómo se va a dar de gama? Sí, no, boludo. ¡Toma, boludo! Necesito ver el respeto, boludo. Yo me quedo sacarlo de acá abajo. ¿Cómo transpirás más? ¿Con los pelos o sin los pelos? Sin los pelos. Sin los pelos. Transpirás más. Claro, porque el otro se queda en los pelos. Transpirás mucho más. A mí me quedan distritos porque tengo mucho, pero... Francisco, no debes caer en la tentación maldita de las Pusis. Francisco, no debes caer en la tentación de las Pusis. ¿De las qué? Las Pusis. Adelante, amor. ¡Túbe! ¡No! ¡Túbe, man! ¡No! Nunca. ¡Sáquese miembro, endemoniado! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! Vos dijiste una cosa una vez. ¿Qué pasa? Y estoy sabiendo... Siento una mina como Marian, pero que esté buena. ¿Qué? ¿No está buena Marla en la croncha de Tornano? Bueno, Francisco dijo eso. No. No dije eso. ¿Cómo decidir? Está bardeando el viejo. El viejo está más allá de mi marito. Sí. Le dije, ¿qué pasa? Siento una mina como Marian, pero que sea una bomba. Nunca dije. Sí, sí, sí. Pero que sea buena, porque Marian es re linda, boludo. No tiene estrellas, no tiene seulitis, está medio gordita y así todo, no tiene. Es la verdad, boludo. A ver, vos me entendiste. Si es como parece ser, ¿eh? Es muy el estilo de la mina con la que absolutamente estoy yo. ¡La china de primero! Es un culo. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Es muy del estilo de las pibas con las pibas con hábitos así. Sí, obvio. Pero motores, modelos, minas altas, tetonas, ahí, tienen las lolas hechas. Es típico. La de cara la noto como un poquito de jentadita. Para 26 años está. Mucha fiesta, mono. Mucha fiesta. Tiene parte encima. Pero está bien eso, está bueno. Pero pinta bondi. Pinta bondi, pinta bondi. ¿Qué es que dienta? A ver, ¿dónde? Lo único que yo quiero, muchacho, y que si yo sigo estando o no estando, todo, o el que se vaya, yo no me quiero el más. No, tenemos que seguir siempre fuerte, más fuerte que nunca, más fuerte. Acabo de preguntar algo y no fue a jodas. Acabo de preguntar algo y no fue a jodas. Acabo de preguntar algo y no fue a jodas. ¿Dónde está? 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 No, él dijo que a partir de ahí por ahí se borraba. A ver, se lo estoy preguntando ahora. Unido, confían en nosotros cada vez más, mono. Porque eso, eso, no es que son lindos y bueno, hay contra competencias, mono. Bueno, ¿y por qué te pensas yo te digo así? Pero a mí me gusta, Braille. Me gusta, pero ¿cuándo es una para nosotros? ¿Cuándo es una para nosotros? Por algo no vienen, porque no nos hace falta. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Sí. Bueno. ¿Cuándo es una 5? El juego quiere equilibrarlo. Porque algo se ve afuera. ¿Entendés? Yo creo que te estoy diciendo muchas desventajas. ¿El qué? ¿Muchas desventajas? Que estemos jugando vos y yo, que el junto. Sí. Exactamente. Exactamente. No, un robo. Bueno, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo que él sea un boludo? Entendés que no sepa cómo actúan con la gente. Que no sepa relacionarse. Sí. Que sea prepotente, soberbio, solete, ¿entendés? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Quizás estarías jugando con nosotros hoy. ¿Te cuenta que no me conoces? ¿Y a mí? Bueno. Esto iba a decirlo. Con mi hermano, bueno, fíjate que hoy ni cabida. A nadie igual, ¿eh? No, 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 no. Pero ¿saben quiénes son los...? ¿Sabían que yo iba a bardear? ¿Sabían que yo iba a bardear y que yo iba a decir que iba a estar reinflado? Y tú le iba a decir y que también es un palito para... ¿Qué? Tenés que estar tranquilos, boludo. Que no te sirve por no estar así como se puso Romy allá a los gritos porque se enteró que entró Mariano. No, que yo no... No, estoy feliz. Lo único bueno de esta noche es que entró Mariano, te lo juro, bueno. Feliz de que entró Mariano. ¿No viste cómo lo festejé, boludo? Lo festejé de verdad, ¿eh? Me encantó que haya entrado, boludo, de verdad. Te puedo asegurar que vaya a Mariano más lejos donde te juegue a esa chica. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué haces? Bueno, para vos hoy, Mariano no es un competidor, no, esa chica. Las chicas tienen que ir ahora a remar, remar, remar. Mariano no tienen que armar nada. Entró con el pecho Mayflocker nunca. Con una bandera para Matías. Hecha con la misma tela con la que selecciona él. Sí. Bueno. Bueno. Por ahí que salgo yo, vuelvo a entrar. Y entro con una bandera para vos y para mí. Estamos a la misma, hermano. La mina que grita, la que me grita todos los días. Tira la posta. Tira la posta de todo. Entra Mariano. Entra Mariano, juega con Matías. Entra Mariano con una bandera para Matías. Boludo, tira a esa mina que escucha. A esa mina que escucha. Aparte es concreta. Yo no me siento mal porque me tengo un poco de fe, loco. Estoy desde hace tres meses. Yo también, bueno. Por eso mismo me da guanca, bueno. Al estar hace tres meses me siento que y tenemos las herramientas y nos queremos y jugamos un equipo. Tenemos una herramienta para hacer frente a cualquier atabora que haya que hacer. Al contrario, yo no le quiero cortar la cara a esta mina. Quiero darle bola, quiero saber su vida, su historia. Yo aparte que yo soy así normalmente, no porque estoy jugando, le voy a cortar la cara, le voy a hacer la misma. Ahora, obvio que nos meten un día en el culo metiendo a los dos y no a uno. Porque los juegos son un mes más. No, quince. Uno más son quince días más, ¿no? Claro. Una placa y una nominación. Y parece una huevada, pero acuérdate que el juego va a terminar el quince de septiembre. Terminé primero de octubre. Ya es una locura, boludo. Te amo, niño. No, Fer no está pensando en nada de lo que estamos hablando. Yo te voy a hacer una pregunta, Fer. Esto es una charla de amigos de bar. Sí. Y quiero que me respondas con una mano en el corazón. Sí. ¿Vos qué pensás? Porque yo sé que vos pensás algo. Yo sé que vos vas atando cabos, vas escuchando, vas sacando conclusiones. El tiempo sigue pasando, no te dan una novedad. ¿Qué pensás? Que ellos ya saben la posta y no entiendo por qué hoy no me la dijeron. ¿Y cuál es? Digo, ¿qué posta pensás que es? Te desesperé, bueno. Que cause al revuelo acá adentro. No sé cuál es la posta. Si ellos saben la posta, ¿por qué no me la dicen? ¿Para dónde te inclina? ¿Por qué entra una mina nueva? No sé, todo me hace ruido. Se me lleva al eroso al mismo tiempo.